Bueno, bueno estamos de vuelta chicos, os estáis apoyando muchísimo la serie de los palitos Así que chicos estamos en una nueva batalla de palos, estamos aquí con Fargan Siiii Y con Vegetta de color azul Si, 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 si Y con la verdad por lo que estoy viendo, vamos, vamos, que se caen las cajas Uff, bueno Chicos, ayudadme, ayudadme, ayudadme Ahora te ayudo Willy, no te rompes Vamos, que bien, gracias Vegetta Ayudao, te has quedado Es que la verdad, ayuda tanto que a veces Uy, que viene Willy, que viene Willy, que viene Willy Con amigos como Vegetta para hacer mudanza, de verdad Quien quiere enemigo Vaya, y gana Willy, de verdad, es una potra Real nice Ojo Cuidado, uy la pistola Cuidado Chicos, estoy pensando en vosotros, venid Yo voy, yo voy Hola Vegetta Uy, Willy, la verdad que tienes un problemita Si, estoy muerto, creo Ese es el problema que tiene Uy Oye Fargan, puedes jugar en este juego también, eh Ahora, ahora vas tuyo Ahora el problema eres OOOH 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 MEN Bueno, bueno, como ese, como ese reto Uy A ver que tenía Willy Te vas a quedar pegado ahí, te vas a quedar pegado ahí Te vas a quedar pegado ahí Te vas a quedar pegado ahí Te vas a quedar pegado OOOH 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 Fargan, eh, ¿cuál era tu estrategia aquí? Uy, mi hermano ese La espada, la espada, la espada ¡Corre! OOOH Ahora CORE LA TIENE BUENA Vegetta JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJASJAJAJA het Si, la duda un poco Buena, Willy Buena, Willy Buena, Willy Tu también JUJJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJASJAJAJA Buenísimo, Willy Y sin toda tu estrategia era a lo mejor Ojo Bueno Vargan, tranquilo ¡Que he muerto! Esta es mi estrategia Vegetta, ven Ojo que Vargan me ha morir quemado Ya me lo estoy viendo yo Vargan, toma Mira Vegetta, hijo Ya esta, se acabo ¡Vamos! Boca, que eres un boca Pues venga, como te voy a poner Vargan Uy La he cagado, la he cagado Cállate la boca ¡Ah! ¡Ah! Uy Uy ¿Quieren más serpientes? ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Querías subir Vegetta? Toma ¿Pero Vargan como sigue vivo? Es el encantador de serpientes Tengo una serpiente que no me deja salir de aquí Mira, me ha puesto un cepo No puedo empujar esto ¿Veis? ¡Ah! Es que yo creo que es el que toca la flauta Y... Sí, sí, me gusta tocar la flauta, mira ¡Ah! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Esto es mío! Cuidado, ojo se viene a muerde por el retroceso ¡Uy! ¡Ja! 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 ¡Muy buena! ¡Chicos! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡No cojáis eso! ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! ¡Si! ¡No lo hagáis! ¡Paraad! ¡Paraad! ¿Esto que hace? ¡Quema, no? Quema bastante, Willy, la verdad No te voy a engañar ¡Está bastante calentito! ¡¿Qué?! ¡Vamooos! Sí que quemaba, sí Joder, sí quemaba ¿Y esto de aquí que está colgando, que es? Mira, no te lo voy a decir, Willy, pero... ¡Vale, vale, vale! ¡Perdona, perdona! ¿Se ha fumado el mapa? ¿Pero el cubo ha muerto vegeta? Willy, estás muy agresivo ¡Esta, esta! ¡Aaah! 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 ¡Que no escuche el juego! ¡No me lo puedo creer! ¡Me voy a esconder! ¡Yo también! ¡De palos! ¡Eh! ¡Que no me puedo esconder aquí! ¡Vageta! ¡Adiós, Willy! ¡Uy! ¡Yo creo que no he muerto, eh! ¡Sí! ¡Definitivamente! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Este mapa es súper chulo, eh! ¡Aquí las cadenas! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo el arma! ¿Cómo, cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¡Vámonos! ¡Vaya! Vaya, Willy, tienes un pequeño problema, ¿no? ¡Tú sí que tienes un pequeño problema! ¡Ah! ¡Yo sigo saltando ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero Fargan, tío! ¡Ah! ¡Vamos a volcar esto! ¿Qué? ¡Dispara, dispara! ¡Que se vuelca! ¡Fargan! ¡Que peligro lo tienes, chaval! ¡Dispara! ¡Que se vuelca solo! ¡Dispara! ¡Pero dispara hacia abajo! Bueno, está un poquito esto... Si disparas hacia arriba... ¡Eh! ¡Quiero esto! ¡Todo para ti! ¡Todo para ti, chico! ¡Ah! ¡No! ¡Fargan! ¡Fargan es como Iron Man ahora! ¡Uh! ¡Uh! ¡Si! ¡Y tú el señor de las serpientes! ¡Y tú el señor de las serpientes! ¡De verdad, Fargan! ¡Ojo! ¡Que se me ha ido! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Una pipa! ¡Una pipa! ¡Cogerla! ¿Una pipa? ¡Es un pipón, eh! ¡Es el piponazo! ¡Oh! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No quiero problemas! ¡Si no quieres problemas! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Escuchad nuestro lema! ¡Somos Jessy! ¡James! ¡James! ¡El Team Rocket despega a la velocidad de la luz! ¡Rendíos ahora! ¡Os preparados para aquí! ¡Cómo voy a pillar, macho! ¡Cómo voy a pillar! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que no había robas pequeña ¡Uy! ¡Vejera, coge aquí! ¡Que se te da súper bien este mapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Cógelo tú! ¡Insisto! ¡No mueres antes de coger nada, hijo! Pues igual muero yo ¡Pues ya está! ¡Aquí me quedo! ¡Willy, cógelo, cógelo! ¡Tú contra mí, venga! ¡Vale, venga! ¡Por lo menos! ¡Eh, que vuelve otra vez a la vida, Vegetta! ¡Es que le voy a poner finísimo, hijo! ¡Pero que ha vuelto! ¡Claro, claro! ¡Porque es el jefe! ¡Vuelvo entre los muertos! ¡Uy! ¡Como estáis pillando! ¡Pero bueno! ¡Que no muere! ¡Ooooh! ¡Ya está! ¡Que no caiga, que no caiga! ¡Vamos, que no caiga! ¡Vamos, que no caiga! ¡Y el muerto! ¡Vamos, como el Fénix! ¡Fénix! ¡Fénix! ¡Has vuelto! ¡Sí, sí! ¡Era el ave Fénix! ¡Sin lugar a duda, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡La lanza, eh! ¡Esa es la lanza del destino! ¡Ten cuidado! ¡Esa es la lanza del destino! ¡Toma! ¡La quería! ¡La quería! ¡Uy! ¡Se nos ha liado! ¡Se nos ha liado! ¡De verdad! ¡Y aparezco! ¡Aparezco entre el humo! ¿Sabes? ¡Otra vez! ¡Parao! 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 ¡Pero por qué nos pegamos ahí! ¡Uff! Pues igual que nos vamos a pegar ahora Si es que es el ser humano El ser humano es incontrolable Pa' ti ¡Gracias! Pásame un poco más aquí a mano Que no tengo arma ¡Amano! ¡Amano! ¡Puño! Es que de verdad, tío Es que Willy también tiene una potra Al salirle ¡Muchas potras! ¡Uy, cuidado! ¡Eh, eh! ¡Esconderos, esconderos! Vegetta intenta hacer algo desesperado ¿Si te has desesperado? ¿Como el que tengo...? ¡Lo que tengo ahí robado! ¡Ah, que pincha! ¡Que pincha, Fargan! ¡Cuidado! ¡Fargan, que mueres! Yo creo que sobrevives, eh ¡Oh! 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 ¡Fargan! Vegetta, lo tienes muy, muy, muy jodido ¡No! ¡Jajaja! ¡Como lo ves a! ¡Como lo ves a! ¡Como lo ves a! Sí, la verdad Lo tengo complicado Es que... ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Misilaco, chaval! Vaya, vaya Este mapita ¡Uh! Otra vez, ¿no? ¿Que es que vuelva a ganar? Oye, dejadme salir, por favor El Fargan no ha llegado a coger la pistola Vaya, mi cuerpo inerte ha caído ahí Mi cuerpo pide marcha Y con este ritmo ¡Oh! ¡No puedo parar! ¡Pero el Fargan lo ha matado! Con puños de acero Voy a tirar esto Aquí el primer arma será que decide todo, eh ¡Uy! ¡No! La Fargan esta con puñito ¡Uh! ¡Ki que me persigo! Te voy a perseguir hasta la muerte, hijo Te voy a perseguir hasta la muerte Puñito ¡No! No, tío, es que... Uy, carnita Uh, que... Fardal, te lleva en todo el cogo tu tiro, eh Venir, tontorrones Bueno, bueno, Vegetta Ha muerto Vegetta, estás gastando las balas Estás gastando las balas Ya se ha quedado, sí Pero me han pegado un tiro, que bueno Ahora que hay más balas, si quieres esperar, Vegetta podemos esperar No quiere esperar, eh No quiere esperar Pero como se mueven Como una sabardina Como una que? Como una sabardina La hermana de la gabardina Es que la sabardina No veo como estar últimamente Pues mira, muertas Pues sí, he hecho muertas Sabardina Oye, me estoy cansando de ganar, la verdad chicos Sabes Igual no sabe a lo que me refiero Evidentemente Ah No me lo puedo creer que he muerto, tío Vegetta Cogeme esto Coge otra vez Willy Buena Willy Buenísima Buenísimo Te lo cojo abajo Cuidado chicos que esto se Esto se de Gracias Gracias Vegetta Oye, las armas pueden caer y eso, eh Bueno, 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 que pelea Vamos Bueno, bueno, esto ya me lo conozco Y no me gusta Se vienen las últimas partidas, eh Fargan y ya está Fargan y no quieres que te pase un barril para acá, para allá Sí, sí, tíramelo por favor No, no Dispara barril, dispara barril, dispara barril Pero ese no, ese no Pero ese no, ese no Al de abajo, al de abajo La verdad que ese no Quítate Bueno Y Vegetta Uy, Fargan Te he traído las amigas Aaaaah Aaaaaah 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 Vegetta, no, por favor Un pinchito Uff Mejor no, gracias Aaaaaah Un pinchito Armas, venid a mí Vegetta Este es un arma muy de doble filo, eh Cuidado, eh Que me hace una muerta No, no, no No, no, no Bueno, bueno, como me está poniendo La última de todas Se viene Esto es la de las escopetillas, eh Vegetta se ha quedado quieto, eh Os hay que tenerlo en cuenta AHORA UMark Uuuh Uuuu Bueno, me dio a un escopetazo en el cogote, porque parga en el Ven Willy, ven tontoron Lo acabe la verdad, eh Uh Oh, prefiero esto Vaya, vaya Mira como asomo la escopeta por aquí está todo malo que te llego mira que vaso volar no ves tengo un arma uff no 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 na ah ah uh uff ¿Fargan? ¿Fargan? ¿Tú y yo? Fargan, de verdad es... ¡Saltooooooo! ¡Saltó con la escopeta! wuuhhhh ¡Oh mG! Increíble chicas, espero que nos haya encantado dejar un buen like y aquí nos despedimos si queréis más uff lo traeremos esta semana uy vaya Vaya De verdad Un saludo a todos y adiós